Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de qué lugar me estén mirando, me estén observando, gracias a todos los que me dieron esta. Ustedes me dieron y también serán recompensados, porque así es el universo. O sea, este me dieron, ¿no? Porque eso es lo que necesitamos, porque de esta manera nos apoyamos todos. ¿Verdad? Porque miren, muchos me preguntan todo lo que quieren. Pero veo que no me dan este. Entonces, ¿ni qué estamos, no? Pero es que yo de aquí también voy a ver. Si hay este, ya pues habrá con facilidad de ayudarles. Bueno, yo llegué pues a los... Ya me estoy yendo por 37, 35 años. Y he decidido utilizar cremas. También hay cremas naturales que utilizo. No siempre utilizo este. Cremas orgánicas también utilizo. También hago preparativos utilizando con estas o también con estas cremas orgánicas, ¿no? Y pues hoy día les traje por lo menos manejable, buen producto, ¿no? Económico. No necesitamos que sea tan caro para cuidar nuestra piel. Entonces, he decidido comprarme este. Está cómodo. Es de esta marca. Miren bien. Vegano. Casi actualmente muchos salen veganos. La mayoría de productos están saliendo veganos. Y se han dado cuenta que nosotros más que todo utilizamos, ¿no? Productos orgánicos. Creo que por eso de farmacia también se están lleno más suplementos. Montones de suplementos orgánicos, por ejemplo, están haciendo. Y también en estéticas. Entonces, este es lo que me voy a aplicar primero en mi rostro. Como les dije, ya tiene. Es vitamina C. Para la cara. Miren. Viene bien selladito. Entonces, voy a abrir. Y voy a probar primero la aroma. Wow. A ver, vamos. No sé, voy a probar el aroma. Naranja, pero no huele mucho. Es suavecito. O sea, para alérgico, normal. Yo le diría que es... Neutro. Los neutros tienen aroma, pero es bien bajito, 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 bajito. No es que van a decir neutro porque no tiene aroma, no. Tiene un, digamos, la aroma acabado bien suavecito. Por eso no te da alería. Pero hay olores en exceso. Eso sí te hace, digamos, fuerte, no te hace daño. Entonces, yo lo que voy a hacer es me voy a aplicar para mi rostro. Te voy a mostrar primero con mi mano. Vamos a probar cómo absorbe. Muchos queremos saber por qué. Yo quiero saber qué tal es. He cogido bastante, ¿no? Supone que algo así voy a aplicar en mi cara. Disculpe. Y me voy a aplicar y vamos a ver... Todo crema que se va a probar en las... Debajo de la orejita o en la mano, qué sé yo. O en el de brazo, hay que probar. Porque no va a ser que tenga alergia. De ver cómo se absorbe. Es neutro. Para un alérico sí lo recomiendo. Porque no hablan... Muchos hablan sobre cremas, pero nunca nos dicen si es apto un alérico podría utilizar. Nadie nos dice. Porque la mayoría solo dice, dice, dice nada más. Por lo menos que alguien me diga, este es para alérgico. Nadie toca la pesa alérgica. Solamente quizá dirían que es neutro, ¿no? A ver, voy a tocar mi mano. ¿Qué tal queda? Suavecito. Solo me queda suavecito. Que yo sienta que hay algo, nada. No siento nada. No siento nada. No siento nada. No siento nada. Es suavecito. Es como mi manito. Me siento solo suave nada más. Suavecito. Suavecito no más es. Solo brilloso, ¿no? Y vamos a probar. A ver, ahora que pasó tres minutos. Me voy a aplicar este. Vamos a ver cómo viene este producto. Este es chiquito, ¿eh? De 100 miligramos, nada más. El granito. Viene su tapita acá. Bueno. Voy a abrir y quiero oler. ¿Qué tal es? También es blanca. Lleno. Pesa, ¿sí? Como viene lleno, pesa, eso sí, pesa. Buen tamaño. Este también. Este no sé, no pesa mucho, pero no sé a qué se debe. Como si fuera como espuma o algo así, pero... Pero este sí pesa. No sé a qué se debe, pero pesa, pesa. Y ahora... A ver, voy a probar ahora que pasó tiempo esta manita que apliqué vitamina C. Naranjita. Es como que tuviera naranja, pero suave. A ver, quiero probar este. A ver. Tampoco huele mucho. Rosa. Olor a una rosita. Tampoco tiene aroma fuerte. Es suave. Ahorita me voy a aplicar para... Porque así es lo que voy a manejar yo. Primero vitamina C y después mi este, ¿no? Crema. Para que empiece. Este es... Yo he aprendido que es manera correcta. Primero nutrimos nuestro piel y después la cremita. Crema. Pero que contenga, por ejemplo, V, ¿no? Para el sol. Ya. Es como si fuera bloqueador, ¿no? Si quieren pueden aplicar después de este bloqueador. Ahorita voy a dejar. Ahorita voy a dejar ver. Me estoy aplicando, tampoco siento olor. Pero si me acerco, hay olorcito bajito. Yo le doy, para un alérgico sí es apto, le doy manito veinte. Aprobado. Para mí es el mejor marca. Porque he visto marcas tan caros que te venden, tiene aroma tan fuerte, no me gusta. La verdad. Porque para mí eso no son marcas. Un marca debe tener un cálido, digamos, la aroma cálido, cálida. Es lo que uno se siente y te aplicas. No hueles tanto, pero hay un olorcito delicioso, ¿no? ¿Acaso el cuerpo apesta? No, no. Así de simple. Tiene que haber una relajación relajante. La aroma siempre tiene que ser así. Bueno. Me gustó, me gustó, me gustó. Lo que voy a probar es la idea. ¿Qué tal es? Todavía no sé. Así está, miren. Veo que hay un brillo. Pero siento que hay brillo. Lo saqué para ver mi mano. Veo que se siente que hay brillo. No. No. O sea... Eso no más, creo que... Supone que tienes que estar así la grasa, ¿no? No creo que esté... Que te seque. Humecta debería mantenerse, ¿no? a ver, voy a tocar tampoco siento que algo tuviera en la mano como gel o que se yo, nada, no siento nada pero siento un poco pegajosita que tengo algo en mi mano pero no pegajosita, eso es cuando toco nada más pero está suave o sea, me deja suave más que todo a ver no siento, digamos, si me acerco mi mano si acerco mi mano a esta distancia si siento que hay crema que me he aplicado la aroma siento, si no, no siento nada perfecto, me gusta así voy a aplicar pero como les digo, para la mano va a ser este este es lo que me voy a aplicar cuando salga el sol o cuando esté en la casa que quiero aplicarme este vasito que tiene co-encima y el filtro UV cuidado, entidad crema para mamas este es lo que me voy a aplicar a ver, vamos a ver este también antes de irnos a la cara este me gusta vamos a ver si brilla este también hay productos que te hidrata pero no brilla ese es lo que me iba que no te deja la piel brillosa este no brilla mucho y se dan cuenta, miren, se ha secado miren, se dan cuenta es como que no me hubiese aplicado me encanta también este producto no brilla, es solamente piel se secó automáticamente me encanta ¿quién le gana? este, estos brillaban, ¿no? pero este no brilla en el brillo pero el aroma es suavecito el aroma es suavecito si me acerco siento el olor pero es bien suave no es, esas aromas como le digo, fuerte aroma muy suave con jorombecaz pasa aroma es bien delicado delicioso te deja una sensación agradable pero vamos a ver, pasó pero sigue el brillo, ¿no? no mucho, pero se siente el brilloso ¿se dan cuenta? bueno, va a hacerlo más después está perfecto hidratado 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 te deja ¿ya? ahora vamos a ver mi idea también quiero ver a ver qué tal es este es el más chiquito el más chiquita he comprado para probar con antioxidante y si me compro protección UV pero si me queda bien pues voy a seguir utilizando voy a comprar más para utilizar para todo wow pensé que iba a venir lleno mira no está lleno ha venido de esta cantidad nada más hasta aquí nada más lo han llenado y no está lleno pensé que iba a ser llenito no hasta aquí nada más llega y me doy cuenta que esta sí está lleno lleno esta sí está lleno esta sí está lleno también bueno miren voy a oler qué tal es veo que tiene aroma como este siento tampoco tiene aroma fuerte bien bajito voy a coger acá se acuerdan que aquí no brilla aquí vamos a probar se acuerdan aquí todo está probado antes de llevar a mi cara ya está no huele no siento olor con esta distancia que estoy no siento olor yo he visto marcas horribles yo no sé pero huele no me gusta pero también es precio tan alto pero es que dejé de oriflé puro aromas crema con aroma todo es aroma no me gusta mucho aroma a mí me gusta aromas neoplos muy pajitos porque tanto aroma también te hace pues como te digo te da derrita pues el cuerpo dice no yo no quiero ese aroma no no ya pum 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 luchan y de pronto ya se atacan por eso que uno dice que tiene alergia vamos a ver tiene brillo no no tanto vamos a comparar con este casi iguales pero el brillo yo diría más bajo son casi iguales te deja piel hidratada no siento nada no siento nada no siento nada tengo crema primeramente no siento olor digamos fuerte que se siente no pero si me acerco como les dije a esa distancia a esta distancia si puedo sentir que hay aroma pero este desconjuro me que pasa tiempo bota un aroma más rica suavecita relajante pero se me gusta de verdad si gusta comprense es más cómodo bueno ahora voy a taparlo quería mostrarles también esta crema con estos productos voy a estar elaborando varias cremitas orgánicas seguro muchos de ustedes han comprado han utilizado me acuerdo que a una hermana le gustaba mucho este pero no sé si es aromática o es aroma suave no sé aquí alguien quiso abrirlo al final arrancó lo dejó como agua entró miren lo botó pues será por la seguridad bien esto como lo lavé actualmente hay que lavar todos los productos todos estos productos yo lo lavé antes de utilizar laven los productos no utilizan así no más hay que lavarlas todos los productos antes de utilizar ahora vamos a es tan delicado la capita ahora entiende lo que hacía una hermana estaban casi arrancaditas decía por qué será tan fina mire blanca blanca a ver vamos a oler tiene un aroma la aroma me hace acordar cuando estaba secundaria yo creo que esta crema utilizada no me acuerdo pero es ese aroma muy rica me lleva a 1900 me está llevando a ver vamos a probar quiero probar en acá porque es así se aplicación en la mano o en la cara a mí las cremas que brillan no me gustan no sé a ustedes qué les parece si se dan cuenta dónde apliqué no ahí está miren ahora vamos a dejar unos minutos si se seca tampoco huele aroma así digamos fuerte fuerte no no se siente nada porque otros productos que que me aplicado huelen pero es que al final lo dejé nunca más lo utilicé a ver se queda hidratada eso eso que como que parece ustedes lo llamarán hidratada no hidratada creo que sí está hidratada por aquí no hay nada miren no habría aquí si se dan cuenta no así se queda pero que siente que me ha aplicado no no siento nada bueno espero que este es para para el rostro que está cómodo tiene buen esa es la más chica digamos que lo llaman chica espero que es y está está cómodo este con esto se voy a estar haciendo yo medio mi crema entonces por ejemplo yo tengo acá no pero parece yo compré otro crema que es exclusivo de esta además como que me están formando como arruguita porque ya estas como les digo ya empiezan estas estas son una señal que empiezan no no tengo mucho pero tengo acá miren como rayita entonces me voy a aplicar vitamina c primero vitamina c te ayuda a aclarar la la piel perfeccionar hidrata este reduce te reduce el vejez estoy aplicando vitamina c por si acaso con se siente muy bien suavecita la piel lo deja también hay que dejar bien digamos suavecito es bajísima bajísima o maledias si se acercan mucho alguien se va a sentir pero eso es lo que queremos ahora que ya he masajeado me voy a aplicar veo que es este crema vitamina c es tan lindo es como te aplicas tú a usted cuando masajea salen yo nunca me he aplicado primera vez estoy utilizando vitamina c sale digamos una como que hubiese aplicado exfoliante exfolia en realidad me doy cuenta este mira cuando yo hago así me sale serum digamos que lo llaman muertos me sale y me perfecciona miren wow me voy a aplicar esta crema voy a coger me voy a poner acá aquí otro aquí mientras estamos a la casa hay que aprovechar para tratar nuestro rostro y el día cuando salgamos salgamos bellas no se nota mucho mi línea de esto no todos estamos para aprender nadie nació sabiendo persona que tiene alergia de repente diría no no para mi no hay crema si hay por ejemplo estas cremas es apto yo soy recontralerico cualquier cosita y veo que está todo vamos a tratar todo todo mi rostro todo mi rostro espero que a ustedes también le vayan muy bien no huele, no siento ni siquiera olor fuerte cuando yo utilizo otras cremas de verdad, no sabía que hacer, pero es que hasta vendí, hasta regalé, he perdido dinero les voy a decir, perdí mi dinero pero esta vez, por eso compré chico nomás para verlo, antes yo compraba grandes tengo uno que me ha sobrado de Oriflay que no me gusta porque tiene aroma, huele si te aplicas, otros dicen, uy, huele feo, te dicen, o sea, huele más rápido otros ya se dan cuenta de lo que te has aplicado por eso es que yo, con esto nadie va a sentir ni siquiera yo mismo siento, porque yo me he aplicado pero tampoco así, oliendo, no pero siento que me he aplicado que es agradable, ¿no? gracias yo ahorita estoy sin maquillaje, ni mi labio, ni mi ojo, por si acaso, ni mi carita estoy, me gusta estar así si me maquillo también hay momentos que me maquillo ahorita voy a agregar para mi mano ahora voy a aplicar para mi manito mi manito también necesita vitamina C la otra manito vamos a dejar un ratito ya está, miren, ya se me secó es rapidito ahora me voy a aplicar esta cremita supone que así pues me voy a aplicar siempre cuando me salgo a la calle si está en la casa si quiero colocar ahora acá vamos a ver Me aplique y vamos a esperar. Me he fijado en el espejo como me veo, pues no es brilla o que se yo. Me he dado cuenta que yo, por mí, no siento nada. Me quedó perfecto. Tampoco siento en mi cara que hubiese aplicado algo, tampoco siento. Normal. Aromas, tampoco. Digamos fuerte aroma, aroma, así no. Bajo nada más. Pero si quieren solo aplicarse, vitamina C en la casa pueden aplicarse. Pero tengo entendido que hay que aplicar después lo que es este hidratante, ¿no? Me cayó muy bien vitamina C. Será porque yo siempre he utilizado, por ejemplo, cuando he preparado mis cremas naturales, he agregado limón, ¿no? Vinagre, todo eso, ¿no? Por eso es que mi cuerpo está adaptado. Así. Así se me quedó, miren. No se vea, ¿no? Así se me quedó. Se queda hidratado. No se vea mucho. Mi mano. Bueno. Eso fue todo. Gracias. Manito. Por favor, manito. O puede manito, pregunte. Porque todos merecemos. ¿Ya? Bye, bye. Cuídense. Cuídense.